Con el resumen, el análisis de lo que fue el partido de esta noche en la cancha del Estadio Jalisco, un clásico de la CONCACAF, en la edad que sea, bajo las condiciones que sean, partido México-Estados Unidos suele ser un partido diferente Paco Gabriel de Anda y me parece que hoy el juego quedó a deber, se esperaba más, tanto de México como de Estados Unidos, ¿estás de acuerdo? Sí, hay que tomar en cuenta varios factores, uno que no era un partido decisivo, que movieron sus piezas ambos equipos, porque el partido decisivo es la semifinal y la posible final ya con el boleto en la bolsa, pero sobre todo eso, ¿no? Ahora, México cumple a secas, el gol de Antuna me gusta mucho, Antuna lo vi muy participativo, muy buen gol, muy buen gol, Macías, pues no sé, no sé si fuera de ritmo, no sé si poco participativo. Alexis, bastante bien. Se tiraba muy atrás Paco, ¿no? Es que no, es que no le llegaban pelotas y se desesperó muy rápido, se desesperó muy rápido. Después en el trámite del partido lo más destacado, el gol de Antuna y desafortunadamente la lesión de Malagón. Sí, que el reporte indica que es una luxación y que estará afuera, se esperaba, se podía esperar algo peor, pero por fortuna una luxación limpia, con lo cual estará afuera de tres a cuatro semanas. Aquí están las posibilidades del conjunto mexicano. ¿En la mano o en el codo? En el codo. El codo, José Ramón, el codo, el codo, que ahí fue la lesión, ¿no? Bueno, pero bueno, esperamos que se recupere y que esté pronto de regreso. ¿A ti te gustó México, José Ramón? No, yo esperaba un partido más competido. Me sospechaba que iban a cambiar mucho los jugadores porque el partido clave viene el fin de semana y ambos equipos, así lo veo yo, México y Estados Unidos, van a estar en los Olímpicos de Tokio. Son superiores a cualquiera del otro grupo, Canadá, Honduras o El Salvador, los que califiquen. Me parece que completos son superiores. Ahora, me ha sorprendido muchísimo el bajo nivel que ha presentado JJ Macías, un jugador del que se espera mucho, tiene carácter, es un tipo sensato, un tipo inteligente, un tipo con personalidad que sabe hablar. Me parece que o está lesionado o no se ha recuperado o anda abajo de juego o no se ha entonado porque él jugó con Antuna, que suele jugar mucho para él, y jugó del otro lado... Alexis. Alexis, los tres jugadores de Chivas. Alexis Vega. Es más, el Canelo entró en el segundo tiempo para ayudarlos, pero JJ no apareció mucho y eso me preocupa porque es un jugador importante para esta selección que encuentra rápido el gol. Es importantísimo que él encuentre rápido el gol. Antuna no es un goleador y JJ Macías sí es un goleador. Correcto. Y Mauricio Imay, hablando de cuidar jugadores y cuidar condiciones para el partido del domingo, hoy Jimmy Lozano cuidó a Sebastián Córdoba, el futbolista de la América, que ha sido el jugador más destacado de este preolímpico para la selección mexicana de fútbol. Así como no ha aparecido Macías, sí ha aparecido a Córdoba. Sin duda, David. Sí, y lo guarda para el partido más importante, el partido que te da el boleto a los Juegos Olímpicos, que es el siguiente, la semifinal de este preolímpico. Como interiores, el día de hoy no estuvieron sus dos titulares habituales, ya mencionaste a uno, a Sebastián Córdoba, el otro fue durante los dos primeros partidos Charlie Rodríguez. El día de hoy juega con Ventura Alvarado y con Erika Aguirre. Erika Aguirre no lo hace como lateral, los laterales fueron Loroña y Mayorga. Aguirre entonces con el Piojo Alvarado jugaron como interiores. Y ya lo mencionaba muy bien Paco, jugando con Alexis Vega, más recargado por derecha para dejar como centro delantero nominal a J. Macías. Esta selección mexicana es completamente distinta sin Sebastián Córdoba y seguramente volveremos a ver esa producción tan alta de fútbol ofensivo que vimos durante los dos primeros compromisos en la parte importante del torneo. No sé si estarán de acuerdo conmigo, Mauricio, pero a mí me decepcionó el Piojo Alvarado. Un partido flojo. Sí le faltó hoy. Un partido flojo. Sí, sí le faltó. Corrió un poco. Pero no se involucró mucho en el partido, no se involucró mucho. Pero como para decepcionarte, José Ramón, yo creo que sí hay que tomar muy en cuenta que el partido era trascendente, ¿no? O sea, no se jugaban absolutamente nada. Estoy de acuerdo, no se jugaban nada, pero... Bueno, el orgullo, ¿no? Sí, pero... El orgullo es un clásico. Sí, pero mira, yo creo que el orgullo lo vamos a ver el día de la final. Me parece, si no pasa nada raro, pero no quiero adelantarme, ¿eh? Sí, sí. No quiero adelantarme, no quiero adelantarme porque hay que jugar la semifinal y después sí en la final yo creo que sí te tienes que exigir mucho más porque ya hay un título de por medio. Aunque ya tendrás el boleto, esperemos. Ese es el tema. Pero creo que habrá un título de por medio, ¿no? Pero curiosamente, Paco, en este torneo la final también es de trámite, ¿no? La calificación para Tokio es muy importante, ¿no? Sí, de acuerdo. Porque la calificación es en el siguiente compromiso. Aunque sí, ya una final ya te vale más que la ganan. Pero ya juegas liberado de la presión, ya tienes el boleto a Juegos Olímpicos. Y bueno, tiene que ser un partido, si lo de acuerdo con Paco, de orgullo, de decir aquí estamos y sigo siendo el referente futbolístico del área y no me espanta tu generación joven que estás presumiendo y que hablas de ella y que está en Europa y que no va a ser parte de esta selección olímpica. Podría hacerlo, José Ramón, porque tiene la edad. Sí, da la edad perfectamente. Los americanos, los estadounidenses que juegan en los grandes equipos europeos, no los veremos en la selección olímpica en Tokio. Quizá veremos algunos refuerzos, ¿eh? Quizá. A ver, ¿tú ves a Pulici jugando con este equipo? No. ¿Ves a Serginio Vez en este equipo? ¿Ves a McKinney en este equipo? Para empezar hay que recordar. Pero algunos otros sí dan la edad perfectamente y pueden jugar y están en Europa. Sí, pero el problema, José Ramón, hay que recordar que a los equipos europeos les cuesta mucho trabajo ceder a los futbolistas, sobre todo cuando estamos hablando de los futbolistas principales a esta competencia, ¿no? Por curioso que parezca, pero a los equipos europeos... No, 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 a los clubes no les gustan los juegos europeos. No, te recuerdo, Mauricio, que en esos momentos está jugando la Euro. Y esos jugadores no participan en la Euro.